Observatorio al fondo Allen Paso pin, paso pin Escuchen, escuchen Eso del loquito que viene con vos Oh, el hermano Relígate entonces Ah, vale Y ya Y tu hermano como se llama? Tutuca 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 ¿Viste el que me metí hoy? El que hablé hoy Ah, el loquito Sebastián, el Sebastián ese Bueno, ahora le digo, ¿con quién tenés quilombo? Viste que dijo que tenía quilombo con uno del red Ah, no sé, a vos no te dijo porque no estaba Bueno, y le digo, ¿con quién? ¿Cómo se llama el que tenés quilombo? El Tutu me dice Tutuca O sea, este que agarramos ahora Casi, Tutu Bajate Vení conmigo Mira Te lo voy a hacer Te voy a hacer una sola pregunta y creo que me vas la verdad Porque nosotros tenemos mucha info Y si en donde veo que Me metas, te mete un tiro y te dejo acá tirado ¿Está? Ok Tu hermano, ¿qué relación tiene con el Rex? ¿Cómo? Te lo voy a preguntar una vez más y no te lo pregunto más Tu hermano ¿Qué función cumple con la gente del Rex? No te estoy hablando del local, eh? De comida, te estoy hablando con la otra gente Ah, no, la verdad que no tengo ni idea de eso Yo sé que él está ahí de supervisor No, no, no te estoy hablando del Rex Te estoy hablando con la gente que él se mueve Los dos en el Rex El puto ese del Matías y el otro No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Hace cuánto te acabo? Yo? Cuatro meses ¿Hace cuánto? Cuatro meses Arrodillate Ya te he arrodillado porque te meto un tiro acá nomás ¿Qué te pensás? Tengo cara de pelotudo yo No, pero... No, 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 no Cerró la boca Cerró la boca Cuatro meses y no conocés a nadie ¿Eh? ¿Eh? Decime, decí la verdad porque te meto un tiro, eh Me chupa tres huevos ¿Qué relación tiene ellos con él? No sé La verdad que no sé Ah, no sabés No sabés No sé Ah, ok A ver La última vez Si no decís la verdad te volamos acá nomás Corta Te volamos, eh Te volamos, eh Le va a rezar a los Padres Santos a todos Pero te volamos acá nomás ¿Qué te ves a eso, pelotudo? Vale que habla algo porque te vuelo la cabeza, eh ¿Qué te pensás que te encontramos porque te encontramos, no? A nosotros nos dieron todos tus pasos, flaco Bueno, hermano, espero que no estés mintiendo porque tenemos la manera de saber que no estás mintiendo Mirá ahí Vos No, a ver, a ver, a ver Primero Primero A ver Arrodillate Todo lo que sean ahí ahora, todo lo que estén ahí, van a estar así ¿Eh? Sí, escuchá Te vas a... Te vas a... Sí Así que vas a tener que decir la verdad porque... Vas a empezar a hablar porque... Es fácil, o te matamos a vos, o te matamos a tu hermano Escuchen Soy una persona sincera Yo conozco a Yoshi y yo le dije que la verdad que Yoshi estaba ahí Hice lo que tenía que hacer O sea, me ofrecieron un trabajo que era vender... Claro, pero mamá, vos sabés quiénes son eso, vos sabés quiénes son eso Una pregunta, una pregunta No, porque están todos enmascarados los tipos de eso, no... Vale No, no No, no No, no No, no No, no Yo te vi No le pegué No le pegué No le pegué No le pegué No le pegué, no le pegué No le pegué, no le pegué Eh, Nissan, el día que te dejaron... El día que te dejaron tirado que te fueron a buscar los médicos ¿Este gil estaba o no? No sé, porque los putos, ninguno le sacaban máscara Todo andan con... todo escondido, eh Ninguno es capaz de tener los huevos de sacarse la máscara y hablar de frente Brother, yo trabajo en el Rexo todo el día, brother Y me pueden ver todo el día ahí, o sea, no estoy haciendo otra cosa que estar ahí Bueno... O sea, ahora estaba haciendo la tiendita porque él... ¿Pero para quién te llamó? ¿Para quién? ¿Quién te llamó? Mi hermano, perdón Mi hermano, perdón Mi hermano me dijo hoy de hacer... No, no, no Siempre, siempre me dice vamos a vender y vendemos entre los dos amores ¡Ah! ¿Y qué dijo el hermano? Es un bebé que son unos boludos Eh, viste que son unos boludos ustedes ¿Puedes escuchar? Te escucho, te escucho Si saliste a laburar con tu hermano ¿Tu hermano está en la misma movida que vos? ¿O no? Aquel, aquel... Si estaba conmigo el otro día Si ustedes lo vieron ahí Nos hicieron sacar la máscara Nos hicieron arrodillar Estaba parado al lado mío Ustedes me dijeron... Te sacamos pues... Pegale un tiro, matalo Si yo no sé que estaba... Bueno, escuchame... No, bueno... Basta, basta, basta... Basta, basta... Me vas a escuchar una cosa... ¿Ves? Así ves que cuando habla uno solo... ¿Se entiende? Si hablan todos... No se entienden... A ver si comprendes... ¿No es así? Ve que... A ver, escuchame... Ve que nosotros estamos hablando tranquilo... Uno por uno... ¿Eh? Lo que ustedes hicieron... Fue una pelotudez lo que te hicieron... ¿Está? Pero que me está metiendo algo que yo no hice No, bueno, bueno... Ese es para que les diga a tu jefe... O sea, el logo... Contale a tu jefe... No, me... No, me... No, me estoy hablando yo... Callate... Estoy hablando yo... Y vamos a hablarlo serio... Tu hermano me acaba de mentir... Date vuelta... Y sacate la gorra... Por el mínimo respeto que te tengo... Porque yo a vos te tengo respeto... Está bien... Porque esto no es contra la voz... Es contra esa gente... Si no empezas a hablar... Lo mato... En frente tuyo... Pero que... Que no sé que te dicen... Entonces... Tranquilo... Voy a empezar a preguntar... Está bien... ¿De dónde conoces a la gente de Violeta? Me llamaron para... Trabajar... Para vender... ¿Quién te llamó para trabajar? Eh... Uno de los chicos esos... Que... Que está ahí en el Rex... O sea... Escuchá... Escuchá... Veo que no estás entendiendo... Veo que no estás entendiendo... Pero es que... Flaco... Te mato a tu hermano... Acá en frente tuyo... Olvidate... Le vas a tener que... Ir a visitar el cementerio... Cuando quieras vender droguitas... Le vas a dejar dos... 50 cogollitos ahí... Para que vendan el cielo... Mirá brother... Estábamos hablando en serio... Bueno... Escuchame... Vos conocías a todos los que estaban ahí... A todos los chicos... O sea... Sí... Los conozco porque... Estaban todos para vender... Ok... No es la primera vez... Eh... Sí... Que estamos así juntos... Que nos juntaron... Sí... Realmente... O sea... Nosotros nos juntamos nosotros con mi hermano... Y hacemos cosas... Y por ahí... No sé... Si tenemos ganas de conocer a otra gente... Vamos y nos juntamos con esa gente... Y... Y hablamos... Escúchame... Porque cuando te pregunté... Vos me dijiste que a vos te llevó tu hermano... Y cuando le pregunté a tu hermano... Me dijo que... A él lo llevaste vos... ¿A dónde lo llevé? Te dije que nos llamaron... No te dije que me llevé... Te dije que nos llamaron para un trabajo... Y nos juntaron ahí... Literalmente... Qué relación... Qué relación tiene con... Escúchame... Vos mencionaste a Paquito... Le decían... Es mi gerente... No... Paquito es mi gerente... Me chupa un huevo que trabajes en el ex... No te estamos... Acá... Amenazando a vos y al pelotudo de tu hermano... Porque trabajes en el ex... Está bien... Volvés a mencionar algo así... Y le meto un tiro a tu hermano... Lo que te estoy diciendo... Perfecto... Es que vos estás haciendo... O las estlas... Y lo que le ves de alguna manera... Para esa gente... Está bien... Y yo trabajo... Para Paquito Yoshi... O sea... Literalmente... Si Paquito me dice... Es que mira... Te puedo comentar algo Yoshi... Cállate... Mientras que vos sigas... Trabajando para esa gente... Para Paquito... Para Clara... Para Matías... No en el ex... Mientras que yo te vea... Atrás de un mostrador... Está todo bien... En cuanto yo te veo en la calle... Con un alma... Vendiendo droga... O algo por el estilo... Te voy a parar... Está bien... Y el problema no lo tenés conmigo... Y yo el problema no lo tengo con vos... Te pasa por juntarte con esa gente... Cada vez que te vea... Te voy a parar... A vos y a los 10 estúpidos... Que los vi el otro día... Hablando con esa gente de mierda... ¿Me escuchaste? Claro... Después vas a ir... Le vas a decir... ¡Ey! Lo saben... Los papos me agarraron... Y me dijeron que me iban a hacer esto... Por más que se lo diga... Te vamos a hacer miedo... Todos los días... Verá Rey... Yo soy... Yo... No voy a meter a nadie... Yo soy yo... Yo no tengo problema con nadie... Si me quiere... Yo no voy a tirar... Esto más acordó un par de meses atrás... Yo soy yo... Me tiene la pelota... Para ese que... Copy paste lo que dicen... Es lo que te quiero... Porque lo que quiero que quede clarísimo... Me da igual... ¡Vos a mi 매enle bien!. pero te voy a robar de día de noche hasta que deje de trabajar con esa gente me luego es pues a basura de persona me paguen lo que me deben es tu problema con ellos no es conmigo y por haber estado equivocado el mano estaba ahí en un galá no estaba atrás de un mostrador me entiende pero me vieron ustedes vieron que estaba con 10 personas y yo estaba en tono mascarado porque yo no sé quién es porque no conozco a toda la gente brother y puede poner a comprar 150 millones de personas porque conozco a 10 millones de personas me voy a acordar de todos me da igual y otra que la última vez que fuimos a comprar había uno de los mk y te hiciste el poronga callate la boca no entendés cerrar la boca a partir de ahora esas 10 personas que estaban ahí y los retar lo le tontito que estaban en ese estacionamiento y los que faltaban no lo vamos a dejar de mirar me está escuchando si vos de que le ha alejado de esto y separa de esa gente y trabajando en el ex hacer lo que quiera pero yo te veo con esa gente y caíste está bien es tu decisión no la mía